Gracias. La pregunta va a imponer una misma línea. Hay un comentario que es para comenzar, que es, si queréis hacer innovación política, mi pregunta es si es necesario, si es necesario, si es necesario, si es necesario, innovación política, porque sí. Y me explico. Porque, por ejemplo, para tocar una guitarra con una de manos, pues siempre puede ser innovador. Pero es que es igual de pato, ¿no? Es igual de pato, es necesario tocar una guitarra con una de manos. Entonces, si es innovador, pero muy poco eficiente, o no, a provocar ninguna mejora, a tocarla con dos manos, o a tocar con una guitarra. Y parece que no estamos también teniendo en cuenta, o si siempre pensamos que la innovación va a dar sus principios a todos los problemas, o simplemente, lo interesante sería que considera la innovación como una herramienta más para llegar a esa productividad que necesitamos. Bueno, yo no sé si, al menos, tocarla con nuevas manos, en este caso va un placer especial, porque hay un montón de gente ahí con la misma guitarra. En fin, el resultado es diferente. No sé si se toca mejor, pero hay un resultado, digamos, plástico, estético, conceptual. La misión y la percepción y la vivencia, la experimentación que tengo de esa canción es diferente cuando la he visto con ese vídeo, cuando la he escuchado, digamos, de manera tradicional, viéndoles cómo cantaban con todos sus instrumentos. Es decir, que si solo ves la parte mecánica, pues le das poca importancia. Si ves otro tipo de realidades, le das mucha importancia. Yo le doy mucha importancia. Me parece que es una buena metáfora de cosas a las que hay que hacer. Porque el resultado es diferente. Es música igual, es la misma canción, es el mismo grupo, son los mismos cantantes, pero el resultado es diferente. El resultado, hay una experimentación, un placer compartido, una aproximación a la música. La letra la entiendo diferente, por ejemplo. La letra de esta canción la entiendo diferente cuando he visto cómo la interpretan. Es decir, este proceso también es importante y da muchas claves que pueden mejorar, que te permiten la innovación. No solo es la misma canción, es el mismo resultado. No sé si te he contestado, pero me pareció un poco, perdón, la expresión un poco dura, tu mirada a la realidad, porque, o al menos a este ejemplo que era como una especie de metáfora, como una introducción. Pero hay algo en el proceso que me da otro tipo de valores, otro tipo de soluciones, otro tipo de convocaciones. No habría puesto esta música y este vídeo en esta sesión con una interpretación tradicional. No sé antes porque he encontrado nueve manos que tienen que ver con el logo de los senos, sino porque has introducido un lenguaje nuevo, en este caso un lenguaje musical y audiovisual, a una sesión de trabajo fundamentalmente oral, en fin, has enriquecido a la plástica. Y creo que seguramente nos habrá dado otra perspectiva. Es más, te he hecho un reto. El año que viene, cuando hagáis lo hacemos 3-14, si vienes y piensas en esto que te voy a decir, no te acordarás de nada de lo que he dicho. No porque no hayas prestado atención, espero que no, y no porque yo lo haya hecho muy bien, sino te acordarás de la canción. No tengo ninguna duda. Te habré tocado mejor con esa plasticidad, con ese recurso, que con todo lo que he dicho. No te olvidarás. No os olvidaréis. Yo pasaré, pero la canción se quedará. Eso es innovación. Conseguir este tipo de momentos, de experiencias, que provocan una nueva visión. Si no, en la granja vas con las cortas y todos los caminos te parecen rectas. Cuando vas con las cortas, todos son rectas. Cuando pones las largas, ves la curva, el coche que viene, el animalito que cruza, ¿entiendes? Ves más cosas. Innovar también es, hostia, el cambio de perspectiva. Tener otra mirada. Para ver más cosas, no para ver las mismas. La granja, los animales están así. Porque no tienen que ver el horizonte. No tienen que ver otra hierba que no sea la que les ponen. ¿Entiendes? Su visión tiene que estar limitada. Innovar es abrir las mentes. Si lo consigues un poquito, hay el ecosistema de la innovación. Si no lo consigues, hay granja. Gracias, Antoni. Aunque sea una paradoja, esto se tiene que parecer más a una granja que a una ser... Tenéis que leer rebelión en la granja, de nuevo, ¿eh? Orwell. Un poquito de Orwell. Si hay preguntas por ahí, ya irán saliendo, pero creo que... De los que me quiero quitar la vida de la pasta, no os la pongáis. Vamos a dar la palabra al siguiente ponente, porque estamos comiéndonos un poco el tiempo. Teja la mora y que seguro que nos la hará, se le augura el café. Entonces, vamos a dar paso al siguiente ponente, Luis Petricorena, director de gobierno mayor, que está en el abierto del gobierno vasco, que tiene que preparar su presentación.